¿Cómo está Magister Salazar? Buenos días, a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. ¿Cómo está, licenciado Arroba? Tengo usted muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Mire, mi querido Magister, hay cosas que nos han cogido, como decimos por acá en Guayaquil, desnudos, desprevenidos, como el caso ahora, en su momento la pandemia, nos agarró, pero de una forma desesperante. Ahora las cenizas. ¿Qué plan de contingencia existe para estos eventos, mi querido Magister? Licenciado, el volcán Shangai continúa con su actual fase eructiva. Esta fase eructiva inició en mayo del 2019. La actividad del volcán se ha intensificado con la emisión de gases, vapor y cenizas. Ha hecho una columna de 1.500 metros que esta, con la fuerza y la dirección del viento, ha hecho que caigan cenizas en provincias alejadas al área de influencia del volcán. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, con el equipo de monitoreo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, venimos monitoreando permanentemente lo que está, el volcán Shangai, lo venimos monitoreando constantemente para ver cuál es el comportamiento que está teniendo. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué estamos tan alejados y ha caído ceniza? Mediante a la dirección y la fuerza del viento ha ocasionado la caída de ceniza en diferentes provincias. Definitivamente. Ahora, 8.24, 8.24, ¿tenemos algún sistema que logremos nosotros no evitar, pero sí enfrentar cualquiera de estos desastres naturales que nos llegan de un momento a otro? Bueno, tenemos protocolos establecidos. No podemos decir si mañana el volcán erupciona o mañana el volcán está tranquilo. Nosotros lo estamos monitoreando desde el Instituto Geofísico, con máquinas especializadas en el monitoreo de los sismos y de los volcanes. Nosotros venimos monitoreando constantemente a todos los volcanes activos en el Ecuador. Y tenemos, por ejemplo, en enero hubo, en las afluencias del volcán, hubo una caída de ceniza y hubo algunos desprendimientos de producto piroclástico que hemos hecho como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Hemos asistido con nuestro equipo de territorio y hemos podido capacitar a la población que se encuentra cerca del volcán y hemos entregado también kits de volcanes, que es para la protección de la ciudadanía. De esta manera, enseñamos a la ciudadanía, mediante capacitaciones, a tener una pronta respuesta si es que llega a pasar alguna emergencia con el volcán. Alguna emergencia con el volcán. Ahora, ¿qué resultados tiene de las caídas de cenizas del día de ayer? Bueno, en la provincia, en la provincia de Chimborazo, se han activado los cohes de los cantones a la auxilio y el chunchi. Ellos, el día de ayer, han prohibido la circulación vehicular y han bajado la magnitud de la circulación peatonal. Han cerrado todas las actividades públicas y privadas, con excepción de los hospitales, para hacer una minga de limpieza por la afectación que han sufrido en la caída de cenizas. Hoy aquí sabemos que interrumpió las actividades del aeropuerto. Nosotros recomendamos a la ciudadanía mantener la calma. Primero, mantener la calma porque el comportamiento de este volcán activo es natural y es normal. Se está teniendo un comportamiento dentro de la normalidad, de los parámetros normales. Pero también le pedimos a la ciudadanía que tengan precaución, como cubrirse los ojos con lentes o gafas para que la ceniza no entre en los ojos, cubrirse con mascarilla la boca y la nariz, de esa manera no correr riesgos respiratorios, y también tener ropa que cubra la piel para que la piel no tenga contacto con la ceniza y no se irrite. Ahora, mi querido Magister, 827, 827, con el Magister Romero Salgado Sedeño, Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Hemos pasado muchos cantones del semáforo rojo al amarillo. Hay unos que ya están en verde. Hay la posibilidad de muchos pasar a verde también. El caso de Guayaquil, por ejemplo, hoy conversamos con la doctora Cintia Viteri, nuestra alcaldesa, y nos informaba que van a hacer una prueba, si se quiere, en 50 mil personas, y con una serie de preguntas, para ver si toman la decisión de pasar a rojo. ¿Qué nos puede usted informar a esto? Bueno, la decisión del cambio de semáforo la toman los cohes cantonales, mediante sus análisis técnicos, científicos, santarios. Quienes lideran los cohes cantonales, en este caso en Guayaquil es la doctora alcaldesa Cintia Viteri, con su equipo que conforma el Comité de Operaciones Cantonales, donde también existe la participación del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, existe la participación del Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado Central, que también deben aportar con propuestas a estos cohes cantonales. Es el cohe cantonal quien debe medir la temperatura del comportamiento de la pandemia, pero también debe medir la temperatura del comportamiento de la ciudadanía. Y esto ya dependerá de cada cohe cantonal las decisiones que tome. Desde su punto de vista, 829, 829, desde tan elevado cargo suyo, ¿cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía en estos semáforos amarillos en diferentes cantones? Bueno, mi estimado licenciado, nosotros hemos venido recorriendo varios cantones, cantones en verde, que se encuentran en verde, como daule, cantones que se encuentran en amarillo y cantones que se encuentran en rojo. Hemos conversado con varias autoridades, con los líderes de los jueces cantonales, de los jueces provinciales, hemos puesto a las órdenes nuestros equipos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, nuestros equipos técnicos, para que den no solamente asesoría técnica, sino también acompañamiento, y hemos podido evidenciar el comportamiento de la ciudadanía en ciertos cantones. Hay cantones que son ejemplos del comportamiento ciudadano, y eso es importante. Lo que nosotros siempre recalcamos, mi estimado licenciado Arroja, es que la ciudadanía tiene que culturizar los protocolos de bioseguridad. No nos podemos confiar, aunque nos encontremos en semáforo verde, la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de las manos, o el uso del gel bacterial, es imprescindible para el combate hacia el virus. Nosotros necesitamos romper el puente de contagio, cualquiera de nosotros puede ser un puente de contagio. ¿Cómo lo vamos a romper? Con el uso de los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento, con el lavado de manos y con la mascarilla. Con todas estas prevenciones que pueden tener todos los seres humanos, ¿hasta dónde afecta a los mayores si mantienen todos estos cuidados de bioseguridad? Nosotros hemos aconsejado que las personas mayores de 60 años eviten salir a las calles. Hemos propuesto y hemos aconsejado como COE nacional. En nuestros recorridos hemos pedido a las autoridades que tratemos de comunicar a la ciudadanía que los mayores de 60 años traten de quedarse en sus casas. De esa manera tenemos un mayor control y cuidado hasta hacia este grupo vulnerable. Aunque manejen estos protocolos de bioseguridad. Los protocolos nos van a ayudar a todos y nos van a cuidar a todos y nos van a servir a todos en la lucha contra el COVID. Pero recordemos que las personas de 60 años, hay un gran número que se encuentran con enfermedades persistentes, como la hipertensión, como la diabetes, como el corazón. Entonces, estas personas pasan a un universo de vulnerabilidad con sus enfermedades persistentes. Entonces, el mejor cuidado, aparte de usar los protocolos de bioseguridad, es mantenerlos en la casa cuidándolos. Ay, ay, ay. Ya me hizo asustar que tengo 89 días que no salgo, 89 días que no salimos. Ahora, si queremos salir con protocolos de bioseguridad, ya me hizo quedar más días en la casa, mi querido Magíster. Estricto, protocolos de bioseguridad estrictos, mi querido licenciado. Si tiene que salir con protocolos de bioseguridad estrictos, la ciudadanía tiene que entender que la corresponsabilidad entre el ciudadano y las autoridades, la corresponsabilidad entre los direccionamientos que damos las autoridades en los protocolos de bioseguridad, tienen que venir en cumplimiento estricto a ese direccionamiento. No vale de nada que la autoridad presente protocolos y la ciudadanía no los cumpla. No va a valer de nada. Tenemos que todos tener conciencia de corresponsabilidad y de ayudarnos unos a los otros. Estar enlazados. Estar enlazados para poder romper el puente de contagio. ¿Hasta dónde nos protege estas mascarillas plásticas, transparentes para todas las caras? Bueno, recordemos que las mascarillas hay de diferentes formas, tipos, de tipologías. Tenemos, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas son mascarillas de cuando se mojan, pierden todo el poder de protección. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una mascarilla quirúrgica, máximo la podemos usar dos, cuatro horas, siempre y cuando la mascarilla no se haya mojado. Cualquier tipo de mascarilla. Toca el sudor o el agua, mascarillas tipo la quirúrgica, pierde su efectividad si tenemos que cambiarla. Así es. No, hay unas pantallas de protección transparentes para toda la cara. ¿Nos ayuda? Por supuesto que sí. Por supuesto que ayuda. Porque la idea es que no pongamos ni nuestra nariz, ni nuestros ojos, ni nuestra boca, a partículas microscópicas que puedan haber de saliva de la persona que esté al lado nuestro, de la persona que haya pasado al lado nuestro, de la persona o del ambiente que se encuentre en nuestra área de trabajo o nuestra familia. Ok, mi querido magíster. Sobre el volcán Zangay, para finalizar, 26, 26 y las 9. Que, a ver, ¿cómo se está viendo el volcán Zangay para el futuro? ¿Ya detiene las erupciones o van a continuar? ¿Hay la posibilidad de que vuelva a llover cenizas por nuestros sectores? Por supuesto que hay la posibilidad. Es un volcán activo, que se encuentra activo, y siempre va a haber la posibilidad de que la ceniza llegue a áreas lejanas de afluencias al volcán. Y esto se debe a la fuerza de los vientos y a los direccionamientos que tengan los vientos. Por ejemplo, el día de hoy, hoy en la mañana, hoy en la marrugada, perdón, cuatro de la mañana, tuvimos una proyección de los vientos donde en seis horas tenemos proyecciones de seis, doce y dieciocho horas. Esto quiere decir que estamos revisando o estamos analizando el cauce, el adireccionamiento de los vientos. Tenemos que hasta hoy los vientos avanzaban hasta la provincia de los ríos. En la marrugada avanzaron hasta la provincia del Cañar y la provincia del Bolívar. Efectivamente, hoy en Cañar y Bolívar han caído ceniza. Pero en los ríos todavía no tenemos informes del barrido que estamos realizando constantemente cada hora de que haya caído ceniza. Todo va a depender de la columna de vapor y ceniza que eleve el volcán. El día lunes elevó una columna de 1.500 metros que por la fuerza de los vientos llegó hasta Guayaquil, llegó hasta la provincia del Guaya y algunos cantones, porque tampoco ha estado en todos los cantones la caída de ceniza. O sea que hoy no hay reporte de cenizas en ninguna provincia. Sí, tenemos reporte en la provincia de los ríos. Perdón, perdón. Tenemos reporte en la provincia del Cañar y en la provincia de Bolívar. ¿Ha sido leve? Perdón. La caída de cenizas. ¿Ha sido leve la caída de cenizas? Sí, moderado. Ha sido moderado la caída de cenizas en la provincia de Bolívar y en la provincia del Cañar. Muy bien, mi querido Magíster Romer Salazar Sedeño. Si tiene algo más, por favor. Sí, más que todo recomendaciones para la ciudadanía que creo que es importante primero mantener la calma, segundo, informarse por medios oficiales. No creamos todo lo que dicen las redes sociales. Existen las redes de las instituciones que tienen trabajo directo en este tema, como es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. A toda la ciudadanía recomendamos que se cubran los depósitos de agua para evitar que se contaminen de cenizas. En caso de caída de cenizas, que cubran sus ojos, nariz y boca. Si tienen animales, resérveles, al menos en las áreas agrícolas, que se les reserve pasto, agua y demás alimentos. y que se mantengan informados por las partes oficiales y que conserven la calma que es lo importante. Ok. Muchas gracias a usted, mi querido magister. Licenciado Arroba, será siempre un gusto tener una entrevista con usted.